Pues fíjense que estábamos hablando aquí con los muchachos, con Gael y con Felipe, que hay una canción muy bonita y muy antigua que se llama Collar de Guamuchil. Y a mí me encanta y son canciones que te refieren un poquito, pues ahora sí que una ciudad o una planta o cosas relacionadas con el pasado, el pasado folclórico de México. Vamos a escuchar un poquito esa canción que se llama Collar de Guamuchil. Un poquito es una probadita porque los músicos en realidad faltan un compañero, digamos son tres, se llaman tres de rancho, pero vamos a escuchar un poquito ese tema, Collar de Guamuchil. Con semillas de Guamuchil me puse a hacerte un collar para decirte te quiero, no me vayas a olvidar, a la orillita del río me puse a considerar. Fíjense qué bonito y hagamos un pequeño paréntesis porque fíjate le dice con semillas de Guamuchil te estaba haciendo un collar para que no me olvides. Pues ahora la muchacha ya no los olvida porque ya tienen el internet, el Face y todo eso, ¿sí o no? Sí, ya, no, ya. Le llegas con un collar de Guamuchil, imagínate, te lo avientan otra vez para atrás. Mejor que la muchacha diría, mejor tráeme un iPod o alguna cosa así. Y además puedes tener controlada tú a la chavala o la chavala a ti a través del teléfono, ¿no? Estés en Caléxico, estés en San Luis, Río Colorado, donde estés, estás en comunicación. Y esto viene a colación porque les quiero hacer la siguiente pregunta. ¿Qué importancia tiene, ahora sí que la música antigua en las épocas actuales? ¿Ustedes creen que todo esto se va a terminar o que la gente sigue disfrutando de la música tradicional? No, pues la gente sigue disfrutando. En realidad la música moderna se basa en eso, en la música antigua. Entonces, pues yo creo que la gente recuerde y sigue gustando la música de antes. Muy buena opinión de Gael. A mí me llama mucho la atención, de verdad, cuando voy a una tocada y el músico dice, ¿cuál canción quieres? ¿Collar de perlas? Ok. Y sacan su maquinita electrónica y de ahí sacan la letra. Sí, pues es que es difícil aprenderte tantas canciones o recordar canciones muy antiguas. Y más aparte aprenderte las que andan de moda, pues ahorita ya con el teléfono, la laptop o algo, traes ahí las letras para poder complacer al público. Perfecto, pues vamos a escuchar otro pedacito de esa canción que se llama Collar de Guamuchil para terminar este pequeño segmento aquí en Tres Grupero con el grupazo Tres de Rancho. ¿Que el teléfono para contrataciones es? Es con 1-68-88-77. 1-68-88-77. Y también... Es con 1-18-9194. 1-18-9194. 1-18-9194. Y yo soy Félix Castillo. Informes del programa en el 686-138-3334. Y aquí les va Collar de Guamuchil. El sol estaba cayendo cuando te lo regalé. Dijiste que lindo siento porque al fin ya soy mujer. Tú tenías los 15 años, yo apenas los 16. ¡Wow! Esto es Tres Grupero.